Los perros tomaron por asalto las calles de Lima. Escucha, te estoy llevando al lugar del encuentro, ¿sí? Dios te va a buscar un médico, el doctor te va a curar y vas a estar bien, ¿ok? Esta es una notable versión teatral de la mítica cinta de Tarantino, Reservoir Dogs o Los Perros del Depósito. De hecho, intentamos plasmar en la obra de teatro el espíritu de Tarantino. Las balas están, hay sangre, el lenguaje de Tarantino está ahí. Lo atrevido siempre de hacer teatro a partir de una película está en cómo vas a capturar esa esencia que tiene el cine. Soy Bruno Bernal y con Los Perros iniciamos Intinerante. Conecta con la cultura. Llega nuestra cartelera Rosa Mística, la cinta del director Augusto Tamayo que busca conocer de cerca la historia de Santa Rosa de Lima, interpretada por la actriz Fiorella Penano, junto a un notable elenco. El piano de América, el argentino Raúl Di Blasio, se presenta por primera vez en Lima para hacer un repaso de su trayectoria y tendrá como invitada estelar a Yuri Freun. Feos, el montaje chileno de marionetas para adultos, llega a Lima como parte del Festival Sala de Parto. Es inspirado en el cuento La noche de los feos de Mario Benedetti. Este es un acercamiento a las cualidades y posibilidades expresivas de los títeres.